La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes. La también esposa del director técnico de fútbol Jesús Ramírez, fue reconocida por su trabajo como Villa en itinerario de una pasión, lazos de amor, pero sin duda su personaje más emblemático fue en la emisión Cero. En conducta con Lola Meraz, al velorio acudió su amigo y compañero, Jorge Ortiz de Pinedo quien visiblemente afectado comentó a los medios de comunicación su pesar por la pérdida de su colega. Así mismo, contó un poco qué fue lo que pasó, previo al deceso de la actriz.